El camión urbano El poder de la movilidad Lo aprendí de chico No teníamos carro, ni en que movernos donde vivía Ni siquiera bicicleta Pero teníamos el camión Y le dábamos una importancia enorme Si teníamos que ir a algún lugar Agarrábamos el camión Y en él nos movíamos En Sinaloa Tenemos unos ingredientes Se llaman fe y esperanza Y esa mezcla Es el mejor combustible para salir adelante Se dice que lo mejor todavía No se ha hecho Y eso nos motiva El camión Como normalmente lo conocemos Es quien nos lleva a trabajar A estudiar A la visita Al cine Al parque No es muy cómodo Pero está al alcance de todos Es el responsable de que las empresas funcionen Y los jóvenes se gradúen Y hasta terminen teniendo familias En fin Nos une a todas nuestras actividades diarias Este es nuestro camión Quien nos lleva y trae para todos lados Los niños Desde muy temprana edad Aprenden a moverse en él Primero Acompañados de mamá y papá Después De los compañeros de la escuela Y luego De la novia Luego Algunos entramos al mundo del automóvil propio Pensando que Nos olvidaremos del camión La movilidad urbana Es en sí Quien da vida a las ciudades Hemos aprendido A movernos individualmente Sabiendo que Todos somos parte de la ciudad Y de los problemas de ella Sabemos que Un individuo solo No hace el cambio Sino el cambio Es en cada uno de nosotros Así pues La movilidad urbana Es tarea de todos El transporte urbano Es para Sinaloa Nada más Y nada menos Quien mueve La fuerza más grande E importante del estado Su gente Un día sin él Es devastador En el tema de productividad Ni pensarlo Es la actividad más importante El problema del transporte Es muy grande No solo afecta A quien lo utiliza Sino A toda la sociedad Y eso nos quita libertad Y tranquilidad En las calles Nos aleja De las mejores oportunidades De vida Los sinaloenses Pagamos muy caro Este problema El transporte Necesita apoyo Para modernizarse Y ser Más eficaz Para que pueda Brindar apoyo A los estudiantes A nuestros adultos mayores A los discapacitados Y a nuestro futuro Los niños Y Sinaloa Red Plus Tiene sus símbolos Y esa es nuestra meta Que tú sonrías Más Seguido Sabemos que es difícil Pero Más sonrisas Hacen un mejor Sinaloa Somos Sinaloa Red Plus Para la gente Simplemente el camino Todos sabemos Que el México que queremos Empieza en Sinaloa Y tú ¿Dónde quieres empezar?